Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, aquí estoy un vídeo más para responder a más preguntas que tengo un montón, se me acumulan y la verdad es que tengo que empezar a darle porque ya son preguntas que se acumulan hace mucho. Por ejemplo, esta que me hizo Paola Viñolo que ya hace de cuatro semanas me preguntaba concretamente, lo que quería saber que aquí la conversación es bastante larga era cómo limitar los pagos de Facebook de la cuenta porque ella había pedido, ella había hecho una promoción de una publicación, creo que por cierto no te recomiendo que puedas hacerla y le salió más, en fin, que lo que quería saber es cómo limitar los pagos de tu pago en Facebook además de cancelar una operación. Vale, entonces aquí tengo mi cuenta que uso siempre para todos estos vídeos para todos mis todos, ¿vale? Entonces, estás en el administrador de anuncios entonces si quieres, primero, si quieres limitar el gasto que hagas en una campaña pues al crear la campaña si seleccionas por ejemplo aquí pues le darías al nombre, ¿vale? Y aquí pones definir un límite aquí si le pones definir un límite pones aquí 20 euros y la campaña en ningún momento aquí, 20 la campaña en ningún momento se va a gastar más del límite debe ser al menos de 100, ¿vale? De 100, pues la campaña no se va a gastar menos de 100 El problema es que me dirás hostia, 100 euros, eso es mucho ¿vale? Entonces lo que hace es en vez de limitarlo eliminamos el límite en la campaña lo que le damos es bueno, esto crear porque todavía no lo ha creado aquí en el conjunto de anuncios es donde limitas el precio de la campaña mucho menos es decir ahí al principio habéis visto que me ha dicho 100 pues aquí pues aquí el limitado presupuesto diario pues pondría 5 o pondría 3 ¿sabes? Al final sería pues buscar a ver cuál es el límite y así no gastarte más Otra opción de no gastar de no gastar mucho es por ejemplo a ella que le pasó eso que de repente pues tenía que la habían cobrado más pues entonces lo que tiene que hacer es irse aquí a la configuración de la cuenta configuración de la cuenta publicitaria y no, aquí facturación y métodos de pago y aquí ya te dice un poco todo ella puede pasa que aquí no me lo puede no me lo no me deja pero aquí tú puedes establecer el límite de gasto de tu cuenta entonces tú pones aquí un límite ¿vale? y entonces la cuenta publicitaria en ningún momento se va a gastar más de este límite entonces a partir de ese límite ella no se va a gastar nada más también aquí pasa que a mí no me deja porque esta cuenta no tengo todavía un método de pago porque aquí editar el método de pago tendría que añadirlo y como esta cuenta es para los vídeos pues no lo he hecho vuelvo aquí a a facturación y método de pago pues aquí te pone el límite de gasto por cuando te factura Facebook te factura normalmente o la próxima o al día o como tú veas entonces yo lo tengo puesto para final de mes que sería aquí lo pones pues a final de mes o si no cuando te gaste X dinero entonces te puedes poner que gaste X dinero por ejemplo 600 euros o 300 o 100 y ya está entonces cuando llegue a gasto de 100 pues ya está entonces ya sabéis que para limitar el gasto como me pedía ella aquí que me pedía cómo limitar el pago los pagos de tu cuenta además de ver cómo cancelar la operación vale pues entonces eso en el mismo momento que tú uses Facebook el anuncio está en el aire y tú le des a parar porque te equivocaste eso te lo va a cobrar de todas formas sí o sí es decir no te va eso no te lo va a devolver eso ya tú ya lo has usado te lo va a cobrar en el caso de que quieras eliminar la cuenta publicitaria de Facebook sería en configuración de la cuenta publicitaria y ya lo último que digo en este vídeo y aquí pone desactivar cuenta publicitaria y entonces así automáticamente desactiva la cuenta publicitaria y ya está pero si tienes algún tipo de pago atrasado pues tienes que hacerlo vale así que ya sabéis antes de nada primero de todo no deis a promocionar publicación y hacer todo siempre en el administrador de anuncios y en el conjunto de anuncios siempre limitar el precio en el conjunto de anuncios si queréis poco vale y también acordaros que para eliminar para hacer todo tipo de cosas en facturación pues tenéis que ir si me deja mi amigo Facebook a el método de pago que es aquí todas las herramientas facturación y métodos de pago vale y aquí editáis todo aquí ponéis un límite que queréis pagar al mes y que te lo cobren cada mes y aquí lo mismo aquí ponéis el límite de gasto de pago y se nos acabó vale si te ha gustado el vídeo si resuelves muchos de tus problemas dale a like acuérdate de compartir el vídeo y no te olvides no te olvides de compartirlo que me haces un gran favor y seguramente hay gente que tiene estos problemas con los pagos de Facebook y acuérdate también de que nos vamos a ver lo más seguro en el vídeo de mañana no te olvides de la semana ¡Gracias!